Policías de Guadalajara detuvieron a un sujeto que se metió a robar a una escuela en la colonia Mezquitán. Vecinos llamaron a las autoridades al escuchar ruidos extraños dentro de un jardín de niños ubicado sobre la calle de Guanajuato y 6 de diciembre. Al llegar encontraron a Aldo de 26 años brincando el portón. Llevaba mercancía de limpieza y otros artículos de la escuela. De inmediato fue detenido y enviado ante el Ministerio Público. Gracias por ver el video.